¡Ey! ¿Qué tal Spartans? Como saben en Hello Infinite nosotros podemos ir construyendo nuestra propia historia, es decir, hay demasiadas cosas por hacer en la campaña que la experiencia de cada uno será totalmente diferente. A pesar de esto hay misiones principales de la historia en las que nos podemos enfocar para así pasar la historia del juego. Así que en este video les mencionaré 10 cosas por hacer cuando terminamos la historia de Hello Infinite que es hasta el final del video y sin más comencemos. Como saben una vez terminando la historia el arma le pregunta a John ¿Y ahora qué jefe? A lo que él le responde, lo que dije, terminamos la pelea. ¿Y ahora qué jefe? Lo que dije, terminamos la pelea. Esto quiere decir que aún hay desterrados en el anillo y nuestro deber es acabar con ellos, así que la primer cosa por hacer en esta lista es capturar las boas. Las boas son las bases humanas que han sido tomadas por los desterrados, así que nosotros tendremos que ir a cada una y limpiar la zona de los enemigos. Una vez hecho esto podemos reclamar la boa en nombre del UNSC. Al hacer esto podemos hacer un viaje rápido a cada boa capturada y en ellas podemos solicitar vehículos al piloto y tomar armamento. Así que Spartans a recuperar todas las boas. Acabamos con ellos, llévame a esa terminal y la veo, a Foxtrot será nuestra. Otra boa bajo control de la UNSC y está a la sombra de la torre de Chuck Lock. Diría que es un lindo paisaje. Número 2. Destruir bases enemigas. Así como hay bases humanas también hay bases desterradas, cada una será distinta y es interesante saber en qué se dedica cada una. Tal vez alguna esté reparando vehículos, otra tal vez esté almacenando combustible, cada una será totalmente única. Así que para limpiar los Z-Gelo de los desterrados será necesario acabar con todas las bases desterradas. Destruye el depósito jefe. ¿Qué está pasando? Fortaleza el rezo. Adelante. Número 3. Eliminar enemigos VIP. Si vemos en nuestro mapa encontraremos algunas ubicaciones con una mira de arma en rojo. Estas ubicaciones irán apareciendo conforme exploremos el anillo, y son los lugares en donde se encuentran enemigos VIP. Es decir, enemigos que son importantes para los desterrados. Cada uno portará un arma mejorada, así que es interesante ir y terminar con ellos. Una vez muertos podemos saber un poco más sobre ellos abriendo el menú de objetivos. ¡Mira donde viene esto! ¡Mira donde viene esto! ¡Dale rápido! ¡Vamos! ¡Guerreros! Objetivo eliminado, pero eso no es todo, falta la tripulación Objetivo y tripulación eliminados, la vida en este anillo es más segura para la UNSC Número 4, buscar casilleros y núcleos espartan En el anillo estarán dispersos varios casilleros y núcleos espartan que podemos tomar Los casilleros nos otorgarán diversas recompensas para el modo multijugador Como armaduras, revestimientos, llaveros y todo tipo de cosméticos para nuestro espartan Así que si eres de esas personas que no les gusta gastar dinero en pases de batalla o en la tienda de un juego El ir en busca de estos casilleros te permitirá ganar cosméticos sin gastar dinero Los núcleos espartan nos sirven para mejorar nuestras nuevas habilidades Para hacer así más fácil nuestros enfrentamientos durante el juego Número 5, destruir torres de propaganda Las torres de propaganda son estas pequeñas torres en las que si nos acercamos escucharemos varios diálogos Algunos siendo muy divertidos como por ejemplo un gron preguntando si alguien vende un control de Xbox Ya que el suyo sea descompuesto O diálogos los cuales nos darán pistas de la historia Así que les recomiendo mucho el darse un tiempo para escucharlas antes de destruirlas Número 6, recolectar audios Como saben en la campaña hay dispersos varios tipos de audios Hay tanto del UNSC, desterrados y forerunner Cada audio es importante pues también nos dan pistas de lo que sucedió con la Infinity y los desterrados Algunos estarán en las bases y otros estarán dispersos en el anillo Así que será un poco complicado encontrar todas Esta cosa es antigua, mucho Y está llena de información Bueno si aún se le puede llamar así La mayoría está encriptada de maneras que no comprendo Pero descifré una pequeña parte Hay más allá afuera Puedo sentir que se comunican ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Dos mil o veinte mil? Más Siquiera importa ¿Por qué mis creadores me confiaron en este lugar? Como custodio siento que hay mucho que no conozco O que me han ocultado Su historia es Complicada Ha sido reescrita constantemente ¿Pero por qué? Hay mucho que aprender Y si algo tengo ¿Me entiendo? Número 7 Buscar cráneos Obviamente en un buen Halo no podía faltar los cráneos Al encontrarlos y tomarlos Cada uno nos otorgará una modificación única en el gameplay Como por ejemplo quitar el HUD completamente Que le salga confeti a los grunts si le disparamos en la cabeza Que los enemigos suelen hablar más de lo habitual, etc Pueden ir en busca de los cráneos ustedes mismos O pueden consultar alguna guía en YouTube Yo no he hecho una pero estoy muy seguro de que ya habrán algunas cuantas Número 8 Buscar easter eggs Obviamente en el juego hay demasiados easter eggs Y como el juego es nuevo estoy seguro que aún hay demasiados easter eggs o curiosidades por encontrar Como por ejemplo encima de la torre en donde muere el Spartan Griffin Encontramos un grandioso easter egg Y es el tour musical por Z Halo de nuestro famoso amigo Craig Como vemos en el cartel el año en que se lleva a cabo el tour es en el año 2560 Y vemos varias ubicaciones que si hay en el mapa como por ejemplo el puesto de avanzada de Tremonius Y demás ubicaciones que visitamos en el juego También encontramos un álbum con los mejores éxitos de Craig Como por ejemplo Sonrío por dentro Para Craig Estaba solo Soy tan famoso Gruñido, gruñido, gruñido El día en que te conviertas en un meme Entre otros grandes éxitos Así que vayan en busca de nuevos easter eggs Ya saben que si encuentran alguno nuevo me lo pueden mandar por mensaje privado en Twitter Y yo más adelante estaré recopilándolos para un video Número 9 Rescatar Marines También en el mapa encontramos varios puntos en donde hay Marines intentando sobrevivir Y combatiendo contra los desterrados Así que nuestra misión es ir y rescatarlos Una vez hecho esto será nuestra elección si dejarlos ahí O llevarlos con nosotros para que nos ayuden en la pelea Y por último Número 10 Explorar Z Halo Como sabemos es la primera vez que tenemos un Halo de mundo abierto Así que hay demasiadas cosas por ver Demasiados paisajes hermosos Cuevas secretas Y un montón de cosas por ver Así que creo que nunca se aburrirán si exploran Z Halo en su totalidad Así que esas fueron las 10 cosas por hacer Después de haber terminado la historia de Halo Infinite Díganme en la caja de comentarios que más les gusta hacer ustedes en la campaña Así que bueno para finalizar voy a mandar salud a los miembros del canal El cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos Así que un gran saludo para Raul Sosa El Perro Gamer Victor Hugo Morales Delta Music Y para Celestia Moon Sin más like, suscríbanse Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!